Guipúzcoa susperceco momentuada. Es hora de activar Guipúzcoa. En ese aspecto, después de siete años de una profunda crisis económica, de una recesión que ha impactado directamente al tejido económico del territorio, y después de cuatro años de un gobierno que se ha alejado progresivamente cada vez más del ámbito económico de las empresas del territorio, pensamos que es el momento de activar económicamente el territorio de Guipúzcoa, activar la economía del territorio de Guipúzcoa. Y hemos puesto en marcha un plan para ello. Contamos con parques tecnológicos, como el de Miramón, centros de investigación avanzados, institutos de investigación, que generan conocimientos avanzados. Pero lo que tenemos que facilitar es que esa transferencia se realice a todo el tejido industrial del territorio, a todas las comarcas, y sobre todo al tejido, a todo el tejido empresarial. También a las pequeñas y medianas empresas, que a veces tienen más dificultades y debilidades en este ámbito. Pero solamente así conseguiremos que las pymes también se involucren y se beneficien de esta transformación que queremos llevar a todo el territorio. Queremos más riqueza para conseguir más cohesión social en Guipúzcoa. Se ha dicho ya antes. Y creo que es importante, al hilo de lo que está pasando estos días en París, pero lo que viene pasando desde hace 15-16 años en Occidente, que hagamos una reflexión sobre el valor de la cohesión social como vacuna ante la desigualdad, que en definitiva se convierte luego en problemas y en enfermedades sociales muy graves, como estamos viendo estos días. La riqueza a través del empleo de calidad nos va a venir de la promoción económica, de la actividad económica. Y ahí yo creo que nosotros podemos ser acompañantes. Gure bokazioa da zuekin zuen proiektuak analizatzea, ikustea, alkarrekin indartzea, eta hori egiteko zuen eskura gaitu zuen. Benetan, ezgen duke, ezgen duke, ezgen duke, ezgen duke gauzaak onduegingo, ezpaditugu ditugun erraminta uedanak aprobetsatzen. Gure bokazioa da zuekin zuen.